Proyección de audiovisuales. El domingo, en el marco de la proyección de audiovisuales en la Plaza España, se presentó el cortometraje La Portavientos, un trabajo del taller de cine que realizó Silvana Staudinger en una clase sobre cine autorreferencial. Cualquier otra pantalla, porque nos pone mucho más a prueba, nos expone mucho más. Es como desnudarse en público en cierta medida, creo. ¿Hay un proyecto para seguir trabajando en otros cortos, en otras cuestiones? Sí, en este momento tenemos un proyecto de largometraje que se llama La Partida. Es un proyecto que produce Ana Fresco, que yo dirijo. Ahora quedó seleccionado Nuevas Miradas, que es un laboratorio en San Antonio, en Cuba, la semana pasada. Así que estamos trabajando en esa peli para poder llegar a Nuevas Miradas el 1 de diciembre, iniciando una ronda de laboratorios y en etapa de desarrollo. Ese sería como una reapuesta, porque es como el primer largo, una ópera prima, que ya viene de trabajo anterior también en otros laboratorios. Así que bueno, ese es como en lo que estamos trabajando más intensamente ahora. Este proyecto se trata de un ensayo personal, un cortometraje que deriva en un ejercicio personal que desarrolló la realizadora. En el marco de esta proyección de audiovisuales, los autores pueden exponer sus materiales y darlos a conocer al público en general. Perpetua para Agüera Marcelo Darío Agüera fue condenado ayer a prisión perpetua como autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer, mediando violencia de género, en perjuicio de Mirta Inés Fetter. El primer considero que era homicidio con la agravante del feminicidio, no así con la relación de pareja, pero bueno, la consecuencia es la misma, porque era la prisión perpetua para ese delito por el que estaba acusado. ¿Cuáles fueron los elementos más contundentes para llegar a la sentencia? Para llegar a la sentencia, digamos, y se comprobó efectivamente que la causal de la muerte había sido el golpe que, digamos, habían dos golpes importantes, pero uno era el determinante, que era el golpe que tenía en la cabeza, en la cabeza al lado derecho, principalmente en la parte de la oreja, en la zona de la oreja de la mujer, que la fiscalía había acusado que había sido efectivamente con un elemento, y, digamos, eso quedó comprobado sin perjuicio de que no se pudo encontrar el elemento, sí, de que había sido con o contra un elemento contuso. El material probatorio, digamos, fue importante, no solamente por parte de la agencia de investigación científica, también la médica forense Romina Meneguzzi fue muy relevante, muy importante, durante, digamos, el desarrollo del debate, porque participó no solamente de las pericias, sino también de la autopsia, y eso implicó tener en cuenta, digamos, si efectivamente ese golpe había sido la causal determinante de la muerte, y eso quedó comprobado que sí. Así que, material probatorio había bastante, y por suerte, digamos, fue aceptado por el tribunal. La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Hóngaro, y los jueces Gastón Bulenaz y Andrés Solié, quienes con las pruebas reunidas durante el juicio oral, dieron por probado que el 7 de enero de este año, en su domicilio ubicado en el barrio Los Hornos, en Toay, el acusado golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un hematoma craneal que la condujo a su fallecimiento el día 11. Control de viviendas. El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda realiza distintos controles a las viviendas otorgadas con el objetivo de constatar que cumplan con la función social. Los adjudicatarios deben cumplir con el pago y la adjudicación. Desde el Instituto nosotros intervenimos en aquellos casos en donde la falta de ocupación o la falta de pago o ambos casos no se están cumpliendo. Trabajamos en un expediente administrativo de irregularidad y en algunos casos ese expediente administrativo de irregularidad termina en la desadjudicación. Bueno, es habitual y normal, digamos, la desadjudicación en estos casos. ¿Se da mucho? No sé si la palabra es mucho, porque nosotros en la provincia de La Pampa se construyeron aproximadamente 40.000 viviendas y la desadjudicación estaba muy lejos de ese número. Se da como parte del control. No, para mí no es mucho o poco. Se da en la medida que es necesario, porque por supuesto que el fin del IPAB no es quitar casas, sino controlar la función social, que la función social sea cumplida. Es difícil la situación y tal vez una cuota de 5.300 pesos, como es el valor de una vivienda social, es un valor que exige un esfuerzo. Pero yo siempre digo que el esfuerzo va a ser mucho mayor si tengo que alquilar. Entonces, siempre uno lo que contempla es la voluntad de aquellos grupos familiares que se encuentran en irregularidad de solucionar esta situación, que es muy distinto de aquellas familias que no ocupan la vivienda, porque quienes no ocupan la vivienda ya hay manifiesto un deseo de no me interesa la casa. Nosotros no podemos decir que hay una regla general, porque en cada uno de los casos tenemos que ver si hay una falta de pago, si hay una falta de pago y ocupación, si esa falta de ocupación está justificada. Atendemos cada una de las situaciones en particular y sobre todo entendiendo que la vivienda tiene un fin específicamente. Según la referente, el IPAB cuenta con diversas formas de pago para las cuotas de las viviendas y por tal motivo es importante acercarse a las delegaciones sin espera previa. Con el número del documento del titular ya se puede solicitar la cuota correspondiente o bien hacerlo a través de la página web.